En el año 2014, el entonces regidor de seguridad Edgar López Delgado llegó a conocer la instalación del botón de emergencia en el malecón Paso Real, el cual tenía la finalidad de ser utilizado cuando la población tuviera un problema de inseguridad o de primeros auxilios. Sin embargo, solo funcionó unos meses. Aunque los comerciantes de la calle Independencia tenían conocimiento de utilizar este botón en caso de un asalto, una persona lastimada casi nadie lo usaba. Según algunos comerciantes, un par de veces fue utilizado cuando se presentó una emergencia entre los transeúntes. Inmediatamente arribaron los cuerpos de primeros auxilios, pues este botón de emergencia lanzaba una alerta a los tres mandos policíacos para que arribaran. Además, este botón contaba con una cámara del gobierno municipal. Sin embargo, a pesar de que tenía un buen propósito, pasó a ser un tubo más instalado en el malecón sin ningún fin. Y hasta el momento así continúa, como un tubo más parecido al de las lámparas. Sin embargo, extrañaron los vecinos que en ocasiones los jóvenes lo apretaban y lo que provocó que se descompusiera. Y aunque lo repararon inmediatamente, la operadora contestaba en inglés convirtiéndose en un aparato inservible. Cuando se instaló el entonces regidor de seguridad, Pedro López Delgado, aseguró que instalarían otros dos más en lugares muy concurridos. Sin embargo, no fue así, informó Dora Timoteo.